hola gente buenos días a la hora que vayan a ver este vídeo el día de ahora estamos aquí en la casa verdad pero andamos mirando donde vamos a hacer lo que va a ser mi fiesta entonces el día de ahora gente andamos aquí o sea ya estoy aquí en mi casa estoy en la casa bueno es mi casa verdad no es que abusivo yo no es mi casa pero yo tenía pensado aquí atrás aquí en esta parte de aquí de afuera porque esta es la parte de afuera de la casa es como estas son todas las casas todas las casas son iguales solo que esta es la parte de atrás porque nosotros vivimos en la parte de allá enfrente entonces en esta parte de aquí yo quería hacer como algo no como aquí poner mesas y todo pero no sé si va a estar aquí o voy a ser ahí adentro todavía no sé pero entonces ahorita vamos a empezar a comprar lo que son las cosas para mi cumpleaños vamos a ir a mirar que agarramos obviamente porque tenemos que ir a comprar la comida y si me vienen temblando o está temblando teléfono es porque está haciendo mucho frío y pues 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 está haciendo frío y pues yo tengo mucho frío porque nunca me había pasado esto en mi vida de andar aquí enfriado pero aquí estamos entonces ahorita me van a llevar porque yo ya puedo manejar y todo pero ahorita no quiero manejar yo porque manejo todos los días para mi trabajo de ida y venida entonces no ahorita y como les decimos vienen muchas sorpresas para mi cumpleaños van a conocer personas que a lo mejor ustedes nunca nunca han mirado en vídeos si ya yo invité a Stephanie y le dije que que le dije que yo soy youtuber le dije yo yo soy influencer le dije y yo voy a grabar le dije y me dijo si está bien me dijo oscuros la alison ya sabe la alison ya sabe la david la de aberta de la delmi ya ya está acostumbrado la amiga la cindy nuestra amiga Irma que fue la primera persona que visité cuando ella fue la primera persona que me visitó cuando vine aquí a la que conocimos en el corredor entonces ella también ya sabe que soy un influencer entonces saluditos para ellos porque ellos miran los vídeos también entonces a rené a lo mejor maybe pero no sé no sé si va a venir todavía pero me dijo que sí pero a ver qué entonces no va a ser una gran fiesta y que digan que oh my god que lujo de fiesta te echaste va pero ajá dijo si traigan suéter gente porque mira aquí va a ver frío y entonces pues si ver entonces no va a ser una gran fiesta así de lujo como se imagina pero va a ser algo sencillo pero va a ser de mucho corazón porque es como yo quiero recordar como cuando estaba en el salvador que lo hacía con mi familia y mis amistades sólo que en esta ocasión pues ya me va a tocar nomás solo con mi otra familia y otras amistades pero primeramente dios un día voy a volver a recopilar cuando estaba en el salvador otro en otro año otra época primeramente dios dios me va a dar la oportunidad y pues yo sé que muchas personas a veces comentan y dicen mickey ahorra ve al salvador ve a mirar a tus papás y pues les decimos de que si estamos ahorrando ya estamos ahorrando porque nuestros planes está de qué a lo mejor en diciembre de este año que viene podemos ir pero no queremos ir así como como así ajustados o sea queremos ahorrar queremos para para ahí está con la familia compartir y todo eso entonces primeramente dios y maría santísima que en diciembre vamos a ir primeramente dios no 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 me tengo que morir con ese con ese deseo y pues así gente es que ahorita vamos a comprar a las cosas se me ven así medio como adormitado o así con mi pelo abortado es porque yo me acabo de levantarme ahí no me he bañado porque está perro el frío y no me pienso bañar todo el día a lo mejor me bañe tal vez ya en la tarde tal vez ya como las 4 a 5 ya para que ya para dormir sea el caso entonces por verdad no me he bañado por eso porque hay mucho frío mucho mucho frío y para yo diciendo que en otros en otros departamentos está más frío porque está nevando ciudades no en otros departamentos como allá en Washington como allá son ciudades esos son estados yo les digo departamentos esos son estados está dentro de California son ciudades pero aquí como en otros estados que en otros departamentos que están nevando como allá en Houston como en en Alaska como así entonces hay saludos para todas las personas que siempre nos están mirando vea muchísimas gracias y gracias a las personas que han comunicado ahí para nuestro negocio va también que dios los pague gracias por estarnos apoyando en nuestro negocio vea ustedes ya saben ahí estamos para lo que ustedes ordenen entonces gente pausa y ya regresamos de nuevo dejando aquí adentro bueno gente como les dijimos ya fuimos a comprar todo para la para la casi todo casi todo para la fiesta ya está casi digamos casi todo listo ahorita vamos a ir a mirar lo que es las sillas y mesas porque aquí tenemos que rentar sillas y mesas también vea aquí todo es pisto aquí me arrepiento de verdad lo juro que estoy muy arrepentido pero pero llevamos ahorita para mirar lo de las sillas y las mesas ahorita vamos a ir ahí porque ya esto ya esta roja se coció ya casi va a ser mi birthday 27 27 años ya estoy viejo ya qué feo ya mucha cumpleaños 27 años no 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 eso entró a la vejez esta perro esta perro gracias yo digo por mí yo estoy hablando por mí luego voy a pasar ahí yo tengo esa gana y voy a me la voy a quitar entonces gente ahorita ya vamos para para mirar lo de las sillas y las mesas el cumpleaños va a ser el martes vea el martes 23 y ahorita estamos en miércoles sus muestras de cariño las pueden dejar ahí en amazon ahí vea ustedes ya saben sus muestras de cariño las pueden mandar ahí por amazon ustedes si no están invitados no se preocupen ustedes pero no se preocupen así como la ni albita cualquier persona vea no se preocupen ustedes son sus muestras de cariño las pueden mandar por amazon eso no se preocupen vea si no están invitados no se preocupen sus muestras de cariño las pueden mandar por ahí ahorita está haciendo un frío porque no ha salido el sol todo el día ya estamos a casi a medio de más de mediodía casi mediodía y no ha salido el sol todavía gente de verdad y está haciendo un frío porque cuando salí de ahí del walmart estaba haciendo un frío bien terrible pero sí ya les digo sus muestras de cariño las pueden mandar por amazon por toyota por nissan avianca ahí pueden mandar sus muestras de cariño ustedes la pueden mandar por ahí vea imbécil entonces me van a disculpar vea es que la gente que bien turbia para manejar y yo le digo su cosa ajá entonces gente ya saben ahí ustedes vea ya saben por si alguien se quiere animar vea ahí está la dirección de amazon eso entonces gente no de verdad está jugando además es una broma porque no más quiero terminar el vídeo vea entonces ustedes ya sabrán y gracias a todas las personas que siempre nos están apoyando siempre nos están mirando siempre están dejando sus comentarios siempre están ahí pendientes de nosotros de nuestros vídeos entonces de verdad muchisísimas gracias por todo su apoyo y como les digo llegamos aquí nos vamos a mirar si podemos retar sillas y mesas no sé dónde es pero ahí en la lavandería a rentar lavadora venimos entonces entonces gracias por siempre están apoyando de verdad se los agradecemos muchísimo en el alma entonces de verdad gracias por siempre estar ahí dándonos todo su apoyo por siempre estar ahí dándonos sus ánimos sus perdón sus consejos y todo y feliz cumpleaños para la tía de belín que ya casi ya va a cumplir el domingo yo creo el jueves mañana mañana 18 ahora ella va a cumplir el jueves no el viernes y el cumpleaños el viernes 20 y luego sábado 20 siempre que el lunes 22 a pues si ella va a cumplir el sábado 20 felicidades tía belín feliz cumpleaños para usted que se la pase muy 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 bonito y que todo todo todos sus sueños se cumplan sus metas se cumplan y primeramente lo vamos a tener pronto por acá también yo pensaba tener a los niños de punta para mi cumpleaños pero lastimosamente no se pudo y pues la equa creo que tampoco va a venir también lastimosamente no va a poder venir pero es porque ella no quiere pero porque si se invitó al día que vino la invité y todavía le mandé mensaje le dije he casó mi único familiar que tengo de mi familia de sangre conmigo aquí en este país está cerca no vas a venir y me dijo no no voy a ir dije ok yo pero yo para rogar gente yo para rogar no sirvo eso no rogando gente a mí no no es lo mío entonces yo le dije tía jeta le dije yo sos mi único familiar o sea familiar de sangre porque mucha gente dice ay pero esta esposa pero mi único familiar de sangre yo dije que venga pero me dijo no no voy a ir me dijo ok le dije está bien no no va a venir los niños de punta tampoco pues entonces gente muchas gracias por siempre estamos apoyando cuídense muchas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo ya empezando a preparar todo 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 ya para el cumpleaños adiós